Me veo tardío, ¿no? Lo de sacar a las organizaciones sociales, a los sindicatos. Son todas, o no, Alberto es todo como que está impulsando medidas que vos decís, bien Alberto, había que controlar los precios, había que enfrentar a la Corte Suprema. La pregunta es, ¿por qué no lo hiciste el primer día, papi? Es como meter a Messi faltando cinco minutos. Es medio, para mí, y además lo haces cuando estás debilitado internamente, porque la propia coalición y frente a la sociedad, es muy raro. Es realmente muy raro. Es muy difícil explicar, quizás a alguien, no sé, alguna explicación, pero racionalmente es muy difícil explicar cómo el presidente decide encarar esta batalla contra la Corte Suprema de Justicia, después de haberlos elogiado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los elogiaba a Rosati y a Rosencrantz? En ese momento, en el año 2016, iba a la televisión pública macrista a elogiar a Rosencrantz y a Rosati. Cuando Rosencrantz y Rosati eran, siempre fueron Rosencrantz y Rosati. Sí, sí, no es que... Eran una cosa y después se convirtieron en otra. Bueno, pero en este momento de mucha debilidad, no logro entender, ¿lo hará para que salga mal? Esto es para la galería, decís vos. No, lo hará para que salga mal, lo hará para lo que el presidente califica como una derrota épica, porque el presidente suele descalificar la construcción de algún tipo de narrativa, de resistencia, diciendo, no, de hecho lo ha dicho hasta públicamente en algún momento, no estoy a favor de las derrotas épicas, ¿no? Como diciendo, no estoy a favor de dar una batalla sabiendo que vas a perder. Cuando todo indicaría, yo estoy a favor de lo que está haciendo con la Corte. Es más, yo estoy a favor, para mí lo tendría que haber hecho el primer día de su mandato. Por supuesto, es que... El primer día de su mandato. Sí, pero se habló en el discurso de Asunción, a la presidencia, habló de los sótanos de la democracia y del Poder Judicial. Sí, igual para el presidente, los sótanos de la democracia tenían que ver con el financiamiento de los servicios de inteligencia de los jueces, supuestamente. Algo que, si me permitís, cuando vuelva a gobernar el macrismo, si llega a suceder eso... No por Dios. Bueno, pero puede pasar, está a las 40 de mayo, disculpame. Sí, sí, lo sé. Cuando vuelva... Todo lo que supuestamente hizo el presidente de reforma del dispositivo de inteligencia y el Poder Judicial, se puede revertir con... ¿Cuánto cuesta un aviromé? ¿Cuánto cuesta un aviromé? Yo no compro porque... 70 pesos. Bueno, va Macri, va Rodríguez Larreta, va Patricia Burrich, va Milley, o va Gerardo Morales, no sé cuáles son los candidatos de la oposición, le dicen a su secretario, a su compañero, a su compañera, a su compañero de trabajo, anda a la esquina y comprame un aviromé. Sí. Cuando le trae el aviromé, firma un decreto, 70 pesos cuesta el aviromé, firma el decreto y revierte todo lo que hizo Alberto Fernández, la supuesta depuración de los sótanos de la democracia de Alberto Fernández. La supuesta, con un aviromé. ¿Qué es lo que hicieron cuando gobernaron? Hace tic-tac, tic-tac, sí. Es lo que hicieron cuando gobernaron. Y si llegase a gobernar de vuelta el macrismo, vamos a ver como muchos que ahora son unos, si estuviera en la esquina, te diría, son unos cagones, pero como estamos en un programa de radio... Sí, por suerte no estamos al aire, ¿no? ...no tienen dentro de sus recursos la audacia. Van a terminar avalando medidas de esas características. Acordate. Muchos de los que ahora buscan argumentos para no hacer las cosas, si llegase a gobernar de vuelta el macrismo, fíjate cómo se van a poner en la fila de los que dan gobernabilidad y ganaron y ahora hay que hacer una oposición responsable. Sí, claro. Se van a multiplicar los pichetitos. Ya lo vimos. Que están en este gobierno ahora, ¿eh? Los pichetitos. Se van a multiplicar. Acá vamos con los audios, vamos a escuchar a Victoria Tolosa Paz, ¿eh? Ayer se terminó la validación del plan Progresar y van a suspender a ciento cincuenta, ciento cincuenta y cinco mil, escuchá, ciento cincuenta y cinco mil planes, ¿eh? Y también anuncia que se va a liquidar la mitad de esos planes. Escucha, esto dice Tolosa Paz. Terminó en el día de ayer la validación de identidad, esta auditoría digital que empezó el veintidós de noviembre y que buscaba tener un padrón a esta altura que permitiera tener certezas. O sea, la certeza más importante es que más de un millón doscientas diez mil personas son titulares del Potenciar, han validado los datos de identidad con el RENAPER y además nos han dejado una serie de datos muy importantes para seguir sostiendo la actividad productiva y fundamentalmente la terminalidad educativa. Pero es cierto que ciento cincuenta y cinco mil personas, ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientas catorce personas no han validado la identidad y tenemos que someternos al procedimiento que tiene el Potenciar, que es la suspensión cuando hay un incumplimiento de algo que es necesario para la permanencia. Por tanto, vamos a liquidar este mes de enero que se cobra el cinco de febrero a ciento cincuenta y cinco mil personas, números redondos. No les vamos a liquidar la totalidad del Potenciar, esto es la liquidación del cincuenta por ciento. Bien, ciento cincuenta y cinco mil personas cuando se hizo el censo del plan Potenciar Trabajo, que es el plan social. Pongámoslo de vuelta porque acá el número alarmante es otro. El detalle está acá. Escúchenlo de vuelta, por favor. Terminó en el día de ayer la validación de identidad de esta auditoría digital que empezó el 22 de noviembre y que buscaba tener un padrón a esta altura que permitiera tener certezas. O sea, la certeza más importante es que más de un millón doscientas diez mil personas son titulares del Potenciar. A ver, acá está. Un millón doscientas diez mil personas son las que cobran el plan Potenciar Trabajo. Más los ciento cincuenta y cinco mil que le estarían dando debajo, estamos hablando que los planes sociales en Argentina son un millón trescientas cincuenta y cinco mil personas. Estamos hablando de un número muy, pero muy importante. Ahí se puede explicar, entre otras cuestiones, porque tiene que ver estadísticamente hablando, las personas que cobran un plan Potenciar aparecen como ocupadas. A pesar de que cobran un ingreso, porque no es un salario, un ingreso, que es un ingreso que para ser generoso ni garantiza la subsistencia. Se supone que es un ingreso para completar con otros. Un ingreso para completar con otros. Estamos hablando de un número muy, pero muy importante de eso. El que habló fue Mario Ishi, intendente de José C. Paz. Mario Ishi habló en compañía del presidente de la nación. Estaba allí en una inauguración. El presidente está tratando de alguna manera de hacer algún tipo de acumulación al interior de la coalición gobernante para ver si tiene algún tipo de chance de poder ser nuevamente candidato a presidente. Va por la reelección. No tiene ningún tipo de impedimento legal. Tampoco tiene ningún tipo de impedimento político. Quizás el único impedimento que tenga Alberto Fernández para aspirar a un nuevo mandato es el impedimento de la realidad. La realidad creo que lo termina de condicionar las aspiraciones que tiene Alberto Fernández. Básicamente porque es un gobierno que a todas luces, por lo menos para un sector mayoritario de la sociedad, a juzgar por los estudios de opinión pública, ha fracasado en muchos de sus aspectos. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con su política económica. Estamos hablando de una inflación de 94 puntos, acaba de terminar, y estamos hablando de pérdida de salario real, pérdida de ingreso. Con una ministra de trabajo que dijo que las paritarias 2023, el gobierno apunta alrededor de un 60%. De un 60%, que es lo que está en la inflación que está dispuesta en el presupuesto, es lo que contaba ayer con nosotros nuestro compañero Jorge Duarte. Están tratando de meter en caja, además en realidad como si fuera que los aumentos salariales son los que provocan inflación, cosa que es falso. Por ejemplo, vengo de estar en México, y ahí vi el informe que hicieron los de la CELAC, el Centro de Estudio Latinoamericano de Geoestratégico, y del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se está cumpliendo el cuarto año, que tiene niveles de aprobación de más de 60 puntos de niveles de aprobación, Andrés Manuel López, hubo un gran incremento del salario mínimo de casi de 60 puntos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la inflación, si bien durante la pandemia todos los países tuvieron inflación alta, es una inflación que es de 8 puntos anuales, la inflación de México. A propósito de esto, pero escuchemos a Mario Ishi, es el 3 y el 4, los audios. Interesante lo que dice Mario Ishi, interesante verlo en función de lo que escuchábamos antes de Tolosa Paz, y en clave de la situación interna. Hoy le puedo asegurar que José C. Paz, gracias a las obras de Nación, de Provincia, gracias a Néstor que nos dio una gran mano, y a Alberto que trabajó junto a él, porque Alberto trabajó con nuestro querido Néstor. Porque después, el que ayudó a Néstor a salir del infierno que decía Néstor, estaba Alberto allí. Por eso Alberto, hay muchos para agradecerte, y hay muchos que se olvidan del sacrificio que hiciste con nuestro querido presidente Néstor, y la que tuviste que bancarte, porque estaba explotado el país, estaba estallado el país cuando lo recibimos. Bueno, a ver, es una verdad media la que plantea Mario Ishi. Hay que decir que al momento de fallecer Néstor Kirchner, hacía 5 meses que no hablaba con Alberto Fernández, y que Alberto Fernández, hay que decir que renunció al gobierno de Cristina, cuando el kirchnerismo decidió enfrentar a las patronales agrarias, y cuando decidió enfrentarse al grupo Clarín. En ese momento, donde había que dar batallas duras, frente a corporaciones muy fuertes, muy emblemáticas, estamos hablando de los dueños de la tierra, los conglomerados agroexportadores, el poder real de la Argentina, y el poder mediático, Alberto Fernández decidió, en aquel momento, dejar el gobierno, y no solo de eso, sino que, esto no es una crítica, además, como dijo Cristina, si Cristina lo perdonó, entre comillas, vale para todos, sino que a partir de ahí se decidió, Alberto Fernández se decidió, que iba a articular la oposición a ese gobierno, en cuanto, se fichó, se encuadró, en cuanto a escudería, había, para tratar de condicionar a ese gobierno, esto es importante, así como cuenta esta parte Mario Dichida, hay que contar también la otra parte, claramente, es interesante donde muchas personas, decidieron acompañar, al proceso histórico del kirchnerismo, que fue en el año 2008, con la lucha con las patronales agrarias, y contra el grupo Clarín, en el momento, muchos se hicieron kirchneristas, en el momento que Alberto Fernández, dejaba de serlo, ahí hay algo interesante, como para, como para profundizar, Mario Ishi, sigue hablando, y la idea de Mario Ishi, escuchen esto, con respecto al tema de los planes, fuerte testimonio de Mario Ishi, estamos hablando de un intendente, de la primera sección electoral, de un distrito, que es un distrito, con niveles socioeconómicos, económicos, bajos, y, esto decía Mario Ishi. No estamos consiguiendo, compañeros oficiales, albañiles y ayudantes, que vengan a trabajar, ¿por qué no lo conseguimos? Desgraciadamente, en época de emergencia, Néstor Kirchner sacó un programa, que fue ese que tenía que trabajar, ese programa, hasta el día de hoy, tendría que durar ocho meses, porque solamente, estos programas son para emergencia, de un país, pero este país, con el trabajo que hay, y la falta de gente, de mano de obra, que tenga que venir a trabajar, no lo está podiendo hacer, por la gran cantidad, de planes sociales que hay, hay que dejar, compañeros, aquellos les digo, que tienen un programa, y no van a trabajar, y hacen la contraprestación, y se presentan, ni tampoco lo podemos encontrar, cuando lo relevamos, decirle que, hay que dejar de ser parásito, y garronero, en este país, hay que ponerse a laburar, compañeros, porque la única forma de salir, basta de garroneros, es interesante, que lo dijo, frente a Alberto Fernández, que ha multiplicado, por dos, los planes sociales, el potencial trabajo, creo que Cristina, lo dejó, en 200 mil, Macri, lo llevó, a 500 mil, y Alberto Fernández, según lo que la escuchábamos, recién a Victoria Tolosa Paz, estamos hablando, que vigentes, los planes potenciar, quedaron, en un palo 200, más los 155 mil, que se estarían dando de baja, o sea, menos de un 10%, se estaría, dando de baja, esto es interesante, porque la crítica, de Mario Isi, la hizo frente, al presidente de la nación, y quien ha, duplicado, la cantidad, de planes sociales, todo en función, del armado político, porque quien, administra, y está, a los dos lados, del mostrador, de los planes sociales, son los dirigentes, en este caso, en particular, los dirigentes, del movimiento Evita, que por un lado, están, en un lado del mostrador, recibiendo los planes, y por otro lado, están, en el otro lado del mostrador, como funcionarios, otorgándolos, esto bajo el gobierno, de Alberto Fernández, esto, a ver, esto está a cielo abierto, además, no hay que ser un, no hay que ir al CONICET, ni leer un informe de Flaxo, para darse cuenta de esto, está a cielo abierto, es más, está tan a cielo abierto, que, hasta el propio Mario Ishi, lo plantea en estos términos, dice, no conseguimos, albañiles, entre otras cuestiones, bueno, quizás habría que pagarle mejor, a los albañiles, quizás, para que vayan a laburar, ¿no? Porque, no tienen el estímulo, de ir a trabajar, si tienen la posibilidad, de tener un ingreso, más o menos fijo, con, este, los planes, los planes sociales, este es un tema que, a mí me lo vienen planteando, algunos intendentes, jefes territoriales, hace tiempo, hace tiempo que vienen planteando esto, con respecto al tema de los planes sociales, y hay un sector de la sociedad que, que siente, escuchame una cosa, yo salgo a laburar toda la mañana, me subo al tren, me bajo, me tomo un colectivo, me banco al patrón, a los compañeros de laburo, y, termino, más o menos, cobrando un poquitito más, o casi igual, que aquel que es un poquito más bicho, y, y sabe a qué, a qué, a qué ventanilla ir a pedir los planes sociales, se entiende, entonces eso genera, de alguna manera, una distorsión, por eso, por eso, la discusión acerca de los planes sociales, es una discusión transversal, fíjate, fíjate que llega hasta el propio Mario Ishi, sí, pero utiliza, a mí me, me, me resulta un poco fuerte, la, la terminología muy de la, de la derecha vernácula, lo del parásito, parásito garronero, parásito garronero, un poco fuerte, el tema, el tema es que es una discusión, el tema de los planes sociales, vos fíjate que con la UAH no hay discusión, no, y no hay ningún tipo, nadie, nadie plantea, che, que, que tenemos que revisar la UAH, desde que se, desde que se aplicó, hasta ahora, es más, hasta Macri, amplió los derechos de la UAH, dándosela a los monotributistas, y no hay, y nadie, objeta ningún tipo de, de transparencia, o de, en la trazabilidad de la asignación de la, universal por hijo, en cambio, con respecto a, a los planes, a los llamados planes sociales, al potenciar, el, el debate es transversal, por derecha, y por, llamémoslo también, por izquierda, hay algo ahí, en la aplicación, que habrá que revisar, quizás, quizás lo que habría que hacer, es universalizarlo, y chau, que todo el mundo tenga un ingreso, eh, toda persona que no tenga un trabajo, tenga un ingreso fijo, y chau, y que se, te lo deposite el ANSES, o el, o el Banco Nación, o no sé quién lo articule, y que no haya ningún tipo de, este, cuestión, este, intermedia, digamos, que es lo que pasa con la UAH, la UAH es universal, eh, asignación universal, por hijo, es absolutamente universal, vos vas, la pediste, la dan, en cambio, el potencial trabajo, tiene de alguna manera, la opacidad, eh, si se quiere, de, la intermediación. no,